Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama hoy les traigo la parte 23 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto entrenaba en serio con Hiraiya? Capítulo 23 Tsunade se frotó la frente mientras miraba a Naruto, quien actualmente estaba de pie frente a su escritorio con la mujer de cabello azul que había visto con él a su lado, y no pudo evitar preguntarse si este chico estaba tratando de forzar su jubilación a través del estrés. Justo cuando pensaba que tenían todo resuelto, el último Uzumaki que quedaba aparte de ella logró dejarle caer una etiqueta explosiva. Entonces me estás diciendo que el Uchiha Madara que supuestamente está guiando en secreto a Katsuki desde las sombras realmente no es Uchiha Madara, sino alguien que se hace pasar por él? Ella acababa de recibir un informe sobre lo que había sucedido durante su misión de captura de Itachi. Si bien estaba complacida de saber que Sasuke había sido capturado durante esa misión, esto sabía que la información sobre el hombre conocido como Tobi, quien asumieron que era Uchiha Madara, era preocupante. Tsunade realmente no estaba segura de si debería sentirse aliviada o aterrorizada por ese conocimiento. El fundador del clan Uchiha había sido un shinobi de monstruosa fuerza. El único ninja que se decía que estaba a la par de su abuelo, Senju Asirama, que todavía era considerado el ninja más poderoso de las naciones elementales. Si el hombre con el que Naruto luchó no era Madara, entonces significaba que no tendrían que lidiar con un ninja tan poderoso. En el otro lado del lanzamiento de la moneda, el hombre con el que Naruto luchó era capaz de controlar al Kyuubi al igual que el rival de su abuelo, lo que podría significar que estaban lidiando con alguien que no solo era tan poderoso, sino también un completo desconocido. Ninguna de esas respuestas trajo mucho consuelo. Kyuubi parece pensar que sí, respondió Naruto encogiéndose de hombros. Y como conoce al bastardo personalmente, solo puedo asumir que el zorro tiene razón. Aparte de eso, confío en el juicio de Kyuubi cuando se trata de estas cosas. Tsunade arqueó una ceja. ¿Estás seguro de que no estás perdiendo tu confianza? Este es el ser que casi destruye a Konoha, ¿sabes? Dudo que Kyuubi mienta sobre algo como esto, Naruto defendió el poderoso kitsune de 9 colas en sus entrañas. No se beneficia de mentirme o de retener información que potencialmente podría terminar convirtiéndose en una herramienta para un Uchiha nuevamente. Si había algo que Naruto sabía sobre el zorro era que odiaba ser manipulado o controlado de alguna manera. Trabajó con Naruto porque era un beneficio para él en este momento, pero incluso con la amenaza de ser sellado en una estatua si Akatsuki capturaba al rubio, todavía se mostraba reacio a hacerlo. Naruto solo podía imaginar cómo se sentiría Kyuubi al convertirse en la mascota de un Uchiha una vez más. Eso tiene sentido, suspiró Tsunade, más que nunca deseando no tener que estar sobría para este informe para poder buscar debajo de su escritorio y tomar un poco de saque de su escondite. Supongo que tendré que confiar en ti sobre el Kyuubi entonces. Ahora que lo tenemos fuera del camino, los ojos de Tsunade se desviaron de Naruto y fueron hacia Conan, entrecerrándose mientras lo hacían. Puedes empezar a decirme quién es y por qué terminó contigo y una jiraiya medio muerta. Por una de las primeras veces en mucho tiempo, Naruto se encontró sin palabras. No era que no tuviera intención de decirle a Tsunade quién era Conan, porque en realidad, no era como si pudiera ocultárselo. No, su problema iba más en la línea de tratar de averiguar qué debería decirle primero. Después de todo, ¿cómo le dices a alguien que la mujer que tiene delante no es sólo una de las cuatro mujeres que habían aceptado ser su esposa, sino también un miembro de la misma organización que intenta capturar a su Bihuu? No es como si pudiera simplemente salir y decirle esta es mi futura esposa, Conan, estoy seguro de que la recuerdas, cuando los dos se conocieron en Ame durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Ah, y por cierto, ella también trabaja con Akatsuki. Ya sabes, la organización formada por criminales de rango S que intentan robar el Bihuu. Pero no se preocupe. Ella ya no está de acuerdo con sus ideales y ahora es mi espía dentro de dicha organización. Sí, podía ver que eso iba muy bien. Esto requirió más sutileza. ¿Recuerdas cuando mencioné durante mis primeros días aquí cómo me negué a revelar a dos de las mujeres que aceptaron casarse conmigo por su propia protección? Bueno, tanto por sutileza. Sí, dijo Tsunade, frunciendo el ceño mientras trataba de averiguar a dónde iba esto. Ni siquiera me revelarías quiénes eran, diciendo que cuanta más gente sepa, menos secreto es más segura ella, estaba. Los ojos de la mujer se agrandaron mientras miraba a Naruto y luego a Conan. Regresaron hacia Naruto un segundo después y su mandíbula casi se cayó. ¿Me estás diciendo que es una de tus esposas? El término técnico sería prometido, declaró Naruto, con un poco de alegría en su voz al ver a Tsunade luciendo como si acabara de cagar un ladrillo. Pero sí, esta mujer es mi prometida. Su nombre es Conan. Es un placer verte de nuevo, Tsunade-sama. Conan finalmente habló por primera vez desde que comenzó la reunión, inclinando levemente la cabeza hacia el rubio Okage en señal de respeto. ¿Verme de nuevo? Tsunade parpadeó después de levantar su mandíbula metafórica del suelo. Miró a la mujer con los ojos ligeramente entrecerrados. ¿Me estás diciendo que nos conocimos antes? Eso es correcto. Puede que no me recuerdes, pero yo era uno de los huérfanos de guerra que Hidaiya acogió cuando ustedes tres estaban en Amegacure durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Las palabras de Conan estimularon los recuerdos del Godaime Okage. Recordaba bastante bien la Segunda Guerra Mundial, aunque deseaba no hacerlo. Eso no fue un momento que le gustara recordar, ya que fue la guerra en la que perdió a su hermano menor, Nahuaki, así como a su novio y prometido, Dan. Sin embargo, si recordaba su tiempo en Ame. Era difícil de olvidar, viendo cómo había sido eso cuando ella, Hidaiya y Orochimaru habían luchado contra Shansuono Anzo, Anzo de la Salamandra, y se habían ganado el título de Densetsu no Shanim. Pensando en ese momento, Tsunade recordaba haber conocido a tres huérfanos, dos niños y una niña, una niña con cabello azul, ojos color ámbar y una flor de origami en su cabello. Parpadeando varias veces, Tsunade miró a Conan y superpuso la imagen de la joven con la mujer parada frente a ella. Eran casi idénticos, menos el piercing de la Brett, los pantalones de cuero ajustados, la blusa de cuero sin hombros y las curvas sensuales por las que la mayoría de las mujeres matarían. Gaki, gruñó Tsunade. Será mejor que tengas una buena razón para casarte con alguien que tenga la edad suficiente para ser tu madre. ¿Eh? Naruto parpadeó. Conan parpadeó. Naruto parpadeó una vez más por si acaso. Pero, Mei es casi el doble de mi edad, señaló Naruto. ¿No la hace eso lo suficientemente mayor para ser mi madre también? Eso ni siquiera mencionaba a Yugao y Yujito, ambos de veintitantos. Pensando en eso, el único que estaba cerca de él en edad era Koyuki, que solo tenía veinte años. Incluso entonces, la única razón por la que el matrimonio con ella se consideraba legal era porque él era un shinobi y, por lo tanto, un adulto. Y tal como están las cosas, la única razón por la que incluso tolero tu relación con Mei es porque puedo ver que ella realmente te ama, declaró Tsunade con una mirada severa. Incluso ahora una parte de mí me dice que no deje que ella se acerque a ti debido a tu diferencia de edad. Esta mujer, señaló la tetona rubia a Conan, es al menos diez años mayor que Mei. Eso significa que tiene más de veinte años. Años mayor que tú. Los labios de Naruto se tensaron en una pequeña línea. Era muy consciente de la diferencia de edad entre él y Conan, y era aún más consciente de que su relación llamaría la atención, y no necesariamente en el buen sentido una vez que la gente se enterara de su diferencia de edad. Aún así, había asumido que Tsunade lo apoyaría, si no porque Conan lo amaba, si no porque ella lo entendía mejor que la mayoría debido a que ella también era una estudiante de Hiraiya. Que ella no le dolía más de lo que él dejaría ver, si bien es cierto que técnicamente soy más de veinte años mayor que Naruto-kun, Conan comenzó a hablar antes de que cualquiera de los dos rubios pudiera hacerlo. Ambos volvieron su atención hacia ella, Naruto con curiosidad y Tsunade con animosidad. Eso es solo parcialmente correcto. Verás, debido a un, incidente unos años antes de la tercera gran guerra ninja, Nagato, o Pein, como él mismo se ha estilizado, quedó lisiado. Esto lo llevó a crear sus caminos, que divide sus habilidades Rinnegan en seis cuerpos individuales. Ser forzado a usar este jutsu no solo debilitó enormemente a su Rinnegan, sino que también lo deja muy vulnerable si la gente supiera cómo explotarlo. Debido a esto, se nos ocurrió un plan de respaldo. Pero, Nagato alguna vez muriera, tenía que implantar su Rinnegan en mis propios ojos y continuar con su trabajo. Tsunade enarcó una ceja a la mujer, su ira todavía hervía bajo la superficie, pero enterrada bajo su curiosidad. Esa es una historia muy interesante y todo eso, pero ¿qué tiene eso que ver con la diferencia de edad entre tú y Naruto? Debido a que no sabíamos cuánto tiempo llevaría lograr nuestros objetivos, Nagato sintió que sería mejor si pudiera vivir más tiempo. Durante los últimos 18 años ha estado usando una versión modificada del HEAD. Rinne Tensei no Jutsu, Camino Exterior. Sansara of Heavenly Life Technique, que cuando se usa normalmente le permitiría revivir a una persona que se ha enfermado recientemente. Sin embargo, la versión modificada es diferente en que almacena almas en el rey del infierno y luego las convierte en una forma de chakra médico que puede rejuvenecer el cuerpo. En otras palabras, es capaz de hacer retroceder las manecillas del tiempo, concluyó Tsunade para Conan antes de que la Blue N.T. pudiera terminar su discurso. O retrasarlos, le dijo Conan. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Aunque técnicamente he vivido 42 años, mi cuerpo no ha envejecido desde que tenía 24. H.M.P.H. Tsunade bufó mientras miraba a la mujer más joven, antes de hablar de mala gana. Supongo que eso explicaría por qué no te ves de tu edad. Había un toque de celos en la voz de la Okage femenina que casi hizo sonreír a Naruto. Solo podía preguntarse lo enojada que estaba la mujer rubia al saber que si bien su apariencia joven se debía a un enje, la de Conan era porque realmente era así de joven. Unos segundos después, Naruto se dio cuenta de algo que le hizo parpadear. ¿Cómo es que no sabía nada de esto? No pensé que fuera relevante en ese momento, admitió Conan encogiéndose de hombros. ¿Saber que soy físicamente más joven de lo que pensabas haría una diferencia? Bueno, no, admitió Naruto, rascándose la mejilla con el dedo índice. Entonces no importa, ¿verdad? Preguntó Conan con la más leve de las sonrisas. Y además, nunca pensé en lo que significaba nuestra edad para nosotros hasta que Tsunade-sama lo mencionó. Lo cual era cierto, desde que conocieron a Conan nunca había pensado en la edad de Naruto. Si bien su amante a veces tendía a actuar de manera infantil, la mayoría de las veces mostraba la madurez de alguien tres veces su era. Por eso nunca lo había visto realmente como un chico de 16 años, sino simplemente como un hombre que tenía el mismo deseo de paz que ella. Tsunade miró fijamente a la pareja durante mucho tiempo, antes de soltar un suspiro y desplomarse hacia atrás en su silla. A pesar de esto, se las arregló para arreglarlos a ambos con una mirada. Todavía no me gusta, les dijo sin reservas. Incluso si eres físicamente tan joven como dices, todavía no me gusta el hecho de que ustedes dos tengan una relación tan íntima. Naruto abrió la boca, lo más probable es que se le ocurriera alguna réplica, pero Tsunade levantó una mano para detenerlo. Sin embargo, ambos son adultos que consienten, y además, ninja. No puedo decirte cómo vivir tu vida y eso incluye con quién puedes y con quién no puedes tener intimidad. Dejaré esto con la condición de que tú, señaló a Conan, nunca traiciones la confianza y el amor que te ha dado. Te doy mi palabra de que nunca traicionaría a Naruto, dijo Conan, y aunque su voz seguía siendo estoica, sus ojos ardían de convicción. Naruto es la única luz que me queda en este mundo de oscuridad, y la única persona que realmente puede entenderme. Incluso si no lo amara, nunca lo traicionaría. Yo también te sostendré, le dijo Tsunade a la pelirroja. Con la confrontación menor y las crisis de relación, la rubia Godaime Okage se reclinó en su escritorio, apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos frente a su cara. Ahora, ya que hemos sacado esto del camino, ¿por qué no me dicen ustedes dos cómo se conocen? Los hombros de Naruto se desplomaron al darse cuenta de que acababa de superar una crisis solo para encontrarse directamente con otra. Discutir sobre una relación entre la diferencia de edad de dos personas no era nada comparado con explicar cómo la mujer con la que estaba destinado a casarse y que se pertenecía a un grupo de criminales de rango S que estaban muertos de succionar el Kyuubi de su cuerpo, lo que en consecuencia lo mataría. Hable sobre mudarse de la estuza al horno. Será mejor que rompas el sake por este, Okage-sama, dijo Naruto, usando el título y el sufijo más respetuosos para la mujer que tenía delante, dejando que Tsunade supiera cuán serio era el siguiente tema. Esto va a llevar mucho tiempo explicarlo correctamente. Tsunade miró al honin de élite con una ceja levantada, antes de decidir hacer lo que le dijeron. Sacando una botella de sake y tres tazas, les sirvió una bebida a los tres. Alcanzando el suyo, la mujer tomó un sorbo, deleitándose en poder beber algo por esto. Después de permitirse un pequeño momento de placer, miró fijamente al rubio. Empieza a hablar, Gaki. Bien, suspiró Naruto mientras tomaba su propia taza, tomando un pequeño sorbo antes de comenzar. Todo comenzó cuando decidí separarme de Erosenin por un tiempo, para buscar pistas sobre el paradero de Akatsuki por mi cuenta. Shocks. Pain se encontró mirando al cielo lluvioso mientras estaba de pie en el balcón de la imponente estructura que había reclamado como su base de operaciones. Las nupes estaban particularmente espesas hoy y la lluvia fue mucho más fuerte de lo habitual. Golpeó contra la arquitectura de acero con el sonido de mil tambores golpeando al mismo tiempo, un ritmo de tambor sin fin que se negaba a detenerse por nada excepto por un dios. Nada de esto le importaba a Pain en ese momento. El cadáver reanimado que estaba usando como su camino de Eva no podía sentir ni el frío ni la picadura de mil gotas de agua que golpeaban contra su cuerpo. Simplemente continuó mirando hacia la ciudad mientras los cielos le gritaban su angustia. Madara, dijo Pain mientras sentía una distorsión detrás de él. No se volvió cuando el que se hacía llamar Tobi comenzó a aparecer dentro de un remolino de chacra negro, primero su máscara de remolino naranja cubrió la cabeza, luego su cuerpo, seguido finalmente por sus brazos y piernas. No lograste mantener ocupado al Kyuubi Hinchuriki. Debido a su interferencia, Hirai ya sobrevivió y ahora sabe donde se encuentra mi base. El chico era más fuerte de lo que pensé que sería, dijo Tobi con voz ronca mientras caminaba hacia Pain. Había una cojera en los pasos del hombre enmascarado, una señal de que la pierna que había vuelto a crecer y se había adherido a sí mismo todavía le estaba dando problemas. Se detuvo junto a Pain y miró hacia la ciudad. Lo subestimé y me costó. El chico se está volviendo más problemático de lo que esperábamos, dijo Pain, su mirada de ojos entrecerrados recorriendo a Megakure de un lado a otro. Lo hemos subestimado demasiado. Primero mató a Sasori, y luego derrotó a Ida ni Kakazu. Tendrán que ocuparse de él pronto. Convenido. Las palabras de Pain fueron sin palabras. Namikaze Naruto se había convertido en una gran espina en el costado de Tobi. Ya varios de los planes que había creado se descarrilaron, y el calendario para el sellado del Bihú, así como el Bihú que quería sellar primero, ya no era viable. Eso significaba que tendría que idear un plan completamente nuevo si tenía alguna esperanza de completar su plan. ¿Dónde está Conan? Preguntó Tobi cuando finalmente pareció darse cuenta de que la mujer que siempre estaba al lado de Pain ya no estaba allí. Era sorprendente que no se hubiera dado cuenta cuando llegó por primera vez, pero tuvo que atribuirlo al hecho de que todavía tenía mucho dolor. Era difícil pensar cuando sus nuevas extremidades todavía le daban tantos problemas. Ella se ha ido, dijo Pain, entrecerrando los ojos en rendijas. Ella nos traicionó por el Kyuubi Hinchuriki. ¿Qué? Si no fuera porque la máscara se interponía en el camino, lo más probable es que Pain hubiera visto a Tobi parpadear. Sin embargo, Tobi llevaba una máscara, por lo que el usuario de Rinnegan no pudo ver el parpadeo de sorpresa que hizo el hombre. ¿Puede repetir eso por favor? Conan nos ha traicionado por el Kyuubi Hinchuriki, reiteró Pain, sus ojos entrecerrados parecían entrecerrarse aún más. Cuando estaba luchando contra Hiraiya Sensei, ella interfirió y me ayudó a rechazarme. Además, llevaba uno de los Hirai Shinkuna y de Hinchuriki, y logró convocarlo antes de que pudiera acabar con ella y Sensei. ¿Cómo es esto posible? Preguntó Tobi. Por primera vez en mucho tiempo, la máscara en espiral naranja que llevaba a miembro de Akatsuki estaba atónita. Conan fue la última persona que hubiera esperado que te traicionara. Que era cierto. A diferencia de todos los demás que se habían unido a Akatsuki por sus propias razones, Conan era estrictamente de Alapain. Todo lo que hizo fue por él, y se había quedado a su lado en las buenas y en las malas desde que eran más jóvenes. La idea de que traicionaría a su mejor y más querida amiga era insondable. Ya somos dos. Era difícil saber qué estaba pensando Pain. Por supuesto, eso podría tener algo que ver con el hecho de que el hombre frente a él no era más que una muñeca, un títere controlado por el hombre real que una vez fue conocido como Nagato. Aún así, Tobi casi pensó que detectó un toque de dolor en la voz del hombre. ¿Qué vas a hacer con esto? Pain guardó silencio un momento. Entendió la verdadera pregunta que estaba haciendo Tobi. ¿Qué iba a hacer con Conan? ¿Iba a matarla? ¿Su mejor amigo? El amigo que había estado con él en las buenas y en las malas, que lo había apoyado en todas sus dificultades, que había aceptado capturar a Hinchuriki con él, la mujer de la que en un momento se había enamorado mucho. La misma mujer que acababa de traicionarlo por el Kyuubi Hinchuriki. La mujer que le había dicho que ya no podía estar de acuerdo con sus ideales. La mujer que había peleado con él junto a Hinchuriki, y había llamado al Kyuubi Hinchuriki usando un anillo que aparentemente tenía los sellos del Hinchuriki. Pain. Trataré con ella de la misma manera que trataré con cualquiera que haya decidido hacerse enemigo de Dios. Tobi casi resopló ante la ridícula declaración. Pain puede ser poderoso, quizás incluso más poderoso que él en muchos sentidos, pero un Dios que este hombre no era. Ni por asomo. Aún así, permitiría al tonto sus delirios. Pain era necesario para que sus planes tuvieran éxito. Bueno, tendrás que lidiar con ella en otro momento, le dijo Tobi. Tal como están las cosas, atacar Konoha directamente ya no es una opción viable en este momento. ¿Y qué hay de Conan? Preguntó Pain, finalmente alejándose de mirar la lluvia para mirar al hombre que seguía tratando de evitar lo que podía hacer. No es prudente dejar un cabo suelto como ella. Ella conoce todos mis secretos. Y es probable que el Kyuubi Hinchuriki ya los conozca, respondió Tobi al hombre antes de que pudiera continuar. Si ella tuviera la habilidad de convocar a Naruto, significa que han estado trabajando juntos por algún tiempo. Lo cual tenía sentido, ahora que lo estaba pensando. Tobi siempre se había preguntado cómo había logrado Naruto llegar a Sonagakure justo cuando Deidara y Sasori estaban a punto de capturar al Ichiubi Hinchuriki. La información que obtuvo fue que el mocoso Namikaze había estado en el área después de capturar una recompensa y había decidido ir a ver a su amigo. Pero ahora que realmente lo recordaba, todo el incidente había sido una coincidencia. Lo más probable es que Conan le hubiera contado sobre los movimientos de Akatsuki. Entonces es más imperativo que tratemos con ella ahora. En la mente de Pain eso era lo único que tenía sentido. Su mejor amigo lo había traicionado por ser uno de sus enemigos. La única forma de rectificar esta situación era matarla lo antes posible. Es muy probable que no te queden secretos de Konoha, Pain, reprendió Tobi al hombre que se consideraba un dios. Si vas allí, estarán listos para ti, y ni siquiera los poderes de un dios podrán hacer frente a todo el poder de esa aldea. No subestimes los poderes de un dios, Madara, dijo Pain con desdén. Tratar con Konoha será un pequeño problema para alguien como yo. Tonto. Tobi Shiseo, finalmente perdiendo la paciencia con el portador de Rinnegan. No subestimes al ninja de esa aldea. Puede que haya odiado a Konoha más allá de toda comprensión razonable, pero incluso él nunca negaría que produjeron algunos de los shinobi más destacados que el mundo haya visto. El poder de los mocosos Namikaze no es algo con lo que se pueda jugar, incluso sin invocar el poder del Kyuubi. Él ha dominado el iraisin de su padre en un grado increíble, y su habilidad para usar ninjutsu sin focas es sobresaliente. Finalmente triunfar en una pelea uno contra uno contra él, no sería una batalla fácil, y si lucharas contra Konoha, no estarías solo luchando contra él. Incluso alguien tan poderoso como tú no podrá vencer al Kyuubi Hinchuriki cuando tenga a gente como Senjutsunade y Ataque Kakashi peleando con él. Y eso ni siquiera explica cómo Conan luchará contra ti también. Entonces, ¿qué sugieres que haga? Preguntó Pain, y aunque su voz era tan uniforme como siempre, Toby se dio cuenta de que el hombre se estaba frustrando. No podemos arriesgarnos a permitir que este cabo suelto viva. Conan sabe todo acerca de nuestros planes, y conoce las debilidades de cada miembro de Akatsuki. Dejarla con vida resultará perjudicial para nuestros planes. Lo más probable es que ella ya le haya dado a Konoha todos tus secretos, había muy pocas dudas en la mente de Toby al respecto. Si ella ha estado trabajando para el mocoso Namikaze durante tanto tiempo como él pensaba, entonces no era mucho asumir que Konoha ya sabía todo lo que hacía Conan. Por lo menos Naruto ya lo sabía todo. Así que el punto es discutible. Por ahora, deberíamos concentrarnos en adquirir más poder. Ya 5 de nuestros 9 miembros han sido asesinados, y solo tenemos al Zambi, el Jumbi y el Gobi para demostrarlo. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? Preguntó Pain, visiblemente calmado. Estaban en una posición precaria en este momento. Desde que Akatsuki había hecho su movimiento contra los Hinchuriki y las aldeas escondidas, las cosas rara vez habían salido como ellos querían, y la mayor parte de la culpa podía recaer únicamente en los pies del Kyuubi Hinchuriki. Me acaban de dar la noticia de que el Nibi Hinchuriki ha dejado la aldea hacia Kiri, comenzó Toby. ¿Y quieres que la capturen en la ruta? Pain ya estaba adivinando lo que el hombre quería haber hecho. Sería muy sencillo enviar a Kisame a cuidar de las mujeres. Si bien era fuerte, solo sostenía las dos colas. Para alguien como el monstruo de la niebla oculta, ella no era nada. No, Toby negó con la cabeza. Ella tiene la habilidad de convocar al Namikaze a su lado. Incluso si fuiste allí tú mismo, no hay nada que lo detenga de simplemente destellar con la chica. En cambio, quiero que ataque a Kumogakure y capture a la Chibijin Churiki. ¿Quieres que me vaya? De Deba patar que o una ceja. Era inusual que Toby le pidiera que fuera e hiciera algo, especialmente cuando el hombre enmascarado sabía que Pain no era alguien a quien dar órdenes como los otros miembros de Akatsuki. Quería que Kisame se fuera, pero necesito que esté en otra parte. Tobi se encogió de hombros como diciendo que puedes hacer. Además, el Raikage es fuerte, al igual que la Chibijin Churiki. Lo llaman el anfitrión perfecto por una razón. Si bien Kisame puede ser capaz de enfrentarse a la Chibijin 1 a 1, dudo que pueda derrotar al Raikage. Y eso no decía nada sobre el pueblo en su conjunto. Kumogakure era una aldea fuertemente militarizada, y aunque no producían shinobi tan sobresalientes como los de Konoha, tenían muchos más ninjas que la aldea oculta de las hojas. ¿Entonces deseas que yo destruya la aldea? Eso tenía mucho más sentido. Si bien Kisame probablemente fue suficiente para capturar las 8 colas, el hombre que había sido apodado monstruo de la niebla oculta no era lo suficientemente fuerte como para destruir una aldea entera, y especialmente no una tan militarizada como Kumo. No, lo más seguro es que Kisame no sería capaz de hacer eso, pero Pain sí. Con la traición de Conan ahora a la vista, solo será cuestión de tiempo antes de que Kiri, Kumo y Suna conozcan tus habilidades, razonó Tobi. Si Conan estaba trabajando estrictamente para el Kyubijin Churiki como supongo que lo estaba, entonces significa que ahora solo Konoha conoce tus habilidades, pero es solo cuestión de tiempo antes de que envíen esa información a las otras aldeas. Tenemos que atacar ahora, mientras que las otras aldeas no tienen conocimiento de sus capacidades. Era una suposición razonable, y posiblemente la única razón por la que Pain no rechazó la solicitud de Tobi sin más. Muy bien, estuvo de acuerdo Pain, decidiendo que hacer lo que Tobi sugería era lo mejor para él. Se ocuparía de Conan más tarde, preferiblemente cuando tuviera más poder a su disposición para poder cuidar al Kyubijin Churiki al mismo tiempo. Kumo caerá de mi mano. Es hora de mostrarle al mundo lo que un dios puede hacer cuando está enojado. Tobi casi no logró ocultar su bufido esta vez. Puedes pensar que ahora eres un dios, Nagato, pero eso es solo porque no has visto lo que un verdadero dios entre los ninjas puede hacer. Pero eventualmente lo haría. Si todo iba según el plan, entonces su peón más molesto y el resto del mundo, verían lo que podía hacer alguien que realmente había sido considerado un dios entre los shinobi. Shocks. El viaje a casa fue muy tranquilo. Después de que Tsunade interrogó a Naruto sobre todo lo que había estado haciendo y que no le había sido informado, y Conan sobre todo lo que sabía sobre Akatsuki y Pain en general, la pareja había sido liberada. En cualquier otra circunstancia, Naruto probablemente habría aprovechado la oportunidad, que la necesidad de Conan de no esconderse más, se presentó para mostrarle a dicha mujer Konoha, Pero tal como estaban las cosas, ambos estaban demasiado cansados de lidiar con sus batallas anteriores para hacer mucho más que regresar a casa. Después de entrar por la puerta principal de la casa grande que Naruto ahora compartiría con Conan y con Yugao, la pareja se quitó los zapatos y los dejó a un lado, antes de entrar a la casa propiamente dicha. Naruto giró la cabeza y miró a Conan con una leve sonrisa. ¿Por qué no comemos algo antes de elegir en qué habitación quieres dormir? Conan frunció el ceño por un momento, y si no fuera por el hecho de que sabía que había otras mujeres viviendo aquí, incluso si nunca se hubieran conocido, probablemente habría insistido en dormir en su habitación. Tal como estaban las cosas, sería mejor estar de acuerdo con su sugerencia para evitar cualquier disgusto con la otra mujer con la que estaría viviendo. Después de todo, no quería causar problemas como Yujito y Mei. Además, no era como si tener su propia habitación significara que no podía dormir con Naruto. Ella simplemente no lo estaría haciendo todo el tiempo. Eso suena bien, le dijo a Naruto mientras lo seguía al comedor. ¿Por qué no tomas asiento mientras empiezo a preparar la cena? Sugirió Naruto mientras caminaba hacia el refrigerador y comenzaba a buscar en su contenido. Mientras tanto, Conan se sentó en la mesa larga destinada a un buen número de personas, puso sus manos frente a ella en dicha mesa y comenzó a ver como Naruto se movía por la cocina, encendía la estufa, sacaba ollas y sartenes, y dejando a un lado los ingredientes como lo había estado haciendo toda su vida. La cena que hizo Naruto fue simplemente un sofrito, nada extravagante. No es que realmente se le pudiera culpar. Con todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas, el rubio Uzumaki se sentía más que un poco cansado. Después de la cena, tenía toda la intención de dormir como un muerto durante al menos 15 horas. Fue justo cuando Naruto había comenzado a servir que una de las otras dos residencias de la casa, y la que más a menudo no estaba en la finca Namikaze, entró. Eso huele tan bien, murmuró Fu mientras entraba al comedor. Su cabeza se inclinó hacia arriba y su nariz se crispó mientras tomaba varias botanadas profundas, estaba bastante claro que la chica estaba literalmente siguiendo su nariz. Además, la mujer Hinchuriki con cabello verde menta estaba babeando, y cuando se combinó con la forma en que su estómago retumbaba, hizo evidente que no había comido durante al menos varias horas. Naruto y Conan miraron con una mezcla de diversión y asombro mientras Fu se dejaba caer en el asiento en el que siempre se sentaba cuando cenaba en Namikaze State. Por supuesto, tal caso era en realidad muy raro, ya que el Hinchuriki del Nanabi prefería quedarse en los terrenos del clan Aburame. ¿Te gustaría comer con nosotros, Fu? Preguntó Naruto, su boca se convirtió en una leve sonrisa. Sí, por favor, dijo Fu, todavía babeando. Naruto se divirtió al notar que la chica parecía estar completamente ajena a la presencia de Conan. Se preguntó si el hambre era la causa. Espera, dijo Naruto, corriendo de regreso a la cocina. Déjame traerte un plato. Haciendo exactamente lo que dijo que haría, Naruto abrió el armario donde guardaba sus platos y tazones, y tomó uno para Fu, junto con un juego de palillos. Regresó unos momentos después y puso el plato y los cubiertos frente a ella. Casi antes de que Naruto hubiera terminado de dejar el plato, Fu comenzó a servir su comida. Naruto y Conan compartieron otra mirada. Este cuestionando, ya que ambos se preguntaban lo mismo. Tienes bastante hambre hoy, Fu, comentó Naruto justo cuando la chica con la que habló terminaba de poner la cantidad de comida que quería en su plato. El jefe del clan Namikaze de repente se sintió muy agradecido de haber ganado tanto, porque Fu había comido suficiente para alimentar a una kamichi. Su plato tenía literalmente una montaña de comida. Eso es, bastante comida. ¿Estás seguro de que puedes comerlo todo? Preguntó, preguntándose honestamente dónde planeaba una niña tan abandonada poner toda esa comida. MMM, Himiofu mientras se tapaba la cara. Sus palillos eran literalmente borrosos mientras se movían del plato a su boca. La pequeña montaña de comida que estaba comiendo comenzó a desaparecer ante sus propios ojos. Solo se detuvo una vez para hablar, e incluso su boca estaba tan llena de comida, Naruto apenas podía distinguir lo que decía. Hablé habitualmente con Brahim y Modai. Uh, uh, murmuró Naruto, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Aunque aparentemente no fue suficiente, porque Fu volvió a hablar con él. Sí, y Bi y Bi no me han estado prohibiendo. Es aficionado. Ya veo, salió Naruto, mirando con una fascinación casi enfermiza como la comida en el plato de Fu desaparecía literalmente ante sus propios ojos. Realmente estaba comenzando a preguntarse dónde estaba almacenando la niña toda esa comida. ¿Cómo podía alguien tan diminuto comer tanto? A su lado, Conan parecía estar de la misma manera, solo que peor. Su nariz estaba arrugada y su rostro se veía casi verde mientras observaba a la pequeña mujer aspirar la comida como una kamichi en un buffet de todo lo que pueda comer después de haber ayunado durante un mes. Parecía que iba a estar enfermo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo unos segundos, el plato de Fu se limpió de comida e incluso parecía haber sido pulido hasta brillar, lo que hizo que Naruto se preguntara si el Nanabijin Churiki había lamido el plato en algún momento mientras miraba. Ella y él simplemente no lo había visto. La chica de cabello verde menta bajó los palillos y soltó un suspiro de satisfacción mientras se palmeaba el vientre. Ah. Eso realmente da en el clavo. Gracias por hacer la cena, Naruto-san. Tú, de nada, logró decir Naruto, sorprendido. Había visto muchas cosas en su corta vida, pero nunca había visto a alguien comer como Fu acababa de comer. Ni siquiera él era tan malo, ni siquiera cuando se trataba de ramen. Fue solo después de haber comido hasta saciarse y pasar unos momentos mirando fijamente a la mesa con aire ausente que finalmente notó a la hermosa mujer de cabello azul sentada a la mesa con ellos. Naruto-san, ¿quién es? Ah, Naruto parpadeó, sacudiendo la cabeza cuando encontró algo en lo que enfocarse además de la habilidad fenómica de Fu para guardar comida como un akamichi después de hacer una huelga de hambre. Así es. No te has conocido todavía, ¿verdad? Casi había olvidado que solo convocó a la pelirroja cuando no había nadie más, ya que no había querido ni un indicio de su identidad que se filtrara y de alguna manera regresara a Akatsuki, y más específicamente a Pain. Este es Conan, uno de mis prometidos. Es un placer conocerte Fue-san, dijo Conan con una leve inclinación de cabeza. Fu le dio una sonrisa brillante que era muy diferente a los ojos sin vida que solía tener. Es un placer conocerte también. La niña luego inclinó la cabeza y miró a Conan con curiosidad por un momento. Espera, si eres uno de los prometidos de Naruto-san, ¿cómo es que nunca te he visto venir? Naruto estaba muy agradecido de que Fu estuviera mirando a Conan con tanta atención que ella no lo notó estremecerse. Esperaba evitar contarle a nadie sobre el rol de su amante como su espía en Akatsuki hasta que Tsunade decidiera lo que debían con la información que la Bluenete les había dado. Debería haberse dado cuenta de que algo como esto habría pasado, si no con Fu, definitivamente con Yugao, quien, a pesar de que le estaba dando una oportunidad a una relación con él, aún no había conocido a Conan. Afortunadamente para él, Conan pudo acudir en su ayuda. He venido antes, pero debido a que estaba en una misión a largo plazo que requería que me quedara, no podía ser convocado muy a menudo. Oh, Fu parpadeó, luego asintió con la cabeza. Bueno, eso tiene sentido. La chica de cabello verde se puso de pie y se estiró. De todos modos, creo que me voy a ir a la cama. Estoy bastante cansado de todo el entrenamiento que he estado haciendo con Shinokun y su familia. Muy bien, nos vemos mañana entonces, dijo Naruto mientras la chica les. Saludaba con la mano y salía del comedor. Naruto-kun, dijo Conan después de que un momento de silencio pasó por la habitación. ¿Sí? Creo que ya no tengo mucha hambre. Yo tampoco. Shocks. Más tarde esa noche, Naruto yacía despierto en la cama sin poder dormir. Las cortinas de su ventana se corrieron, permitiendo que la luz de la luna se derramara. En la habitación proyectaban sombras a lo largo de las paredes que parecían deformarse y retorcerse de manera antinatural. O tal vez era solo la mente de Naruto jugándole una mala pasada mientras la culpa por los recientes eventos con Hiraiya lo invadía. Su sensei casi había muerto y era culpa suya. Naruto no pudo evitar preguntarse qué habría pasado si hubiera sido honesto con su sensei y le hubiera informado de la participación de Conan y Nagato en Akatsuki. Desde el principio siempre había asumido que si Hiraiya supiera que sus antiguos estudiantes todavía estaban vivos, entonces habría ido a ellos en un intento de hacer que el que ahora se llama Pain entrara en razón, pero no pudo evitar preguntarse ahora, ¿eso realmente habría sucedido? ¿Sucedió? Debido a que no se le permitió saber lo que había sucedido entre él y Conan, Hiraiya había ido a Megakure de todos modos no solo había ido allí y se había enfrentado a Nagato, sino que no estaba preparado para el poder y las habilidades del hombre, y por eso casi lo matan probablemente también lo habría hecho si no fuera por la oportuna intervención de Conan. ¿Qué tan mejor hubiera estado Hiraiya si hubiera sabido de las habilidades de Pain desde el principio? ¿Qué hubiera pasado si Naruto hubiera estado al frente y se hubiera ido con él cuando fue a confrontar a Pain? ¿Habrían podido derrotarlo? No había hecho nada porque no quería dar una propina al hombre que se hacía llamar Tobi y obligar al hombre enmascarado a actuar antes de que estuviera listo pero al hacerlo, casi perdió a su sensei, y aunque Hiraiya no estaba muerto, ahora le faltaba un brazo, lo que hacía imposible el Jutsu a menos que aprendiera los sellos con una mano. Cuando la mente de Naruto comenzó a girar en un círculo de depresión y culpa, alguien llamó a su puerta un ceño fruncido apareció en su rostro mientras se preguntaba quién estaba en la puerta, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta levantándose, el rubio ninja se acercó silenciosamente antes de abrir la puerta de su habitación. Tal como pensaba, Conan estaba parado frente a su puerta llevaba un camisón azul que hacía juego con su cabello y le llegaba justo por debajo de las rodillas después de que sus ojos hicieron un rastro casi habitual sobre su cuerpo, el camisón apenas cubría su curvilínea figura, miró hacia arriba y notó la incertidumbre en su rostro, sus ojos estaban parpadeando de su cara a un lado y se estaba preocupando el labio inferior entre los dientes, una señal de que estaba nerviosa, Conan, Naruto comenzó, su voz preocupada mientras trataba de averiguar que le pasaba a su amante por supuesto, se dio cuenta de que no sería posible descubrir la fuente de sus problemas sin preguntarle, así que rápidamente decidió que la mejor manera de llegar a resolver lo que la afligía era el enfoque directo de todos modos, le gustaba ser directo que pasa, no puedes dormir, Conan negó con la cabeza puedo entrar, preguntó suavemente, y Naruto asintió con la cabeza antes de apartarse del camino, permitiéndole entrar silenciosamente en la habitación, se detuvo junto a la ventana, con los brazos cruzados debajo del busto mientras soltaba un pequeño escalofrío Naruto notó que no era por el frío, caminó hacia ella, envolviendo lentamente sus brazos alrededor de su abdomen cuando ella no protestó, e incluso comenzó a inclinarse hacia él, él apretó su agarre hasta que la sostuvo firmemente en sus brazos, ¿Qué pasa? Conan no respondió por un momento, y por un segundo Naruto tuvo que preguntarse si ella le explicaría algo, sin embargo, después de unos segundos, empezó a hablar, con la voz ligeramente forzada por la emoción solo estaba pensando en, en lo que pasó en amegakure, murmuró en voz baja cuando Hiraiya sensei peleó con Nagpain, se corrigió rápidamente, aunque Naruto escuchó el tartamudeo en su voz solo, logró contener una mueca de dolor cuando le detuve por primera vez para que dejara de matar a sensei, traté de hablar con algo de sentido en él, de hacerle entrar en razón. Sin embargo, él no escucharía nada de eso. Siempre pensé que eventualmente se daría cuenta de que lo que éramos hacer estaba mal. Una parte de mi esperanza era que podría llevarlo a nuestra forma de pensar si seguía hablando con él sobre eso, pero él no me escuchó. Él, se detuvo por un segundo, y su cuerpo se estremeció mientras cerraba los ojos con fuerza. Estaba perfectamente dispuesto a matarme porque no estaba de acuerdo con él nunca, imaginé que estaría dispuesto a matarme, que se habría agachado tanto en la oscuridad que estaría dispuesto a matar a su amigo de la infancia, pero él estaba si no hubieras aparecido cuando lo hiciste, habría muerto antes de que terminara el día. Esta vez Naruto se estremeció la idea de que Conan fuera asesinado hizo que su interior se revelara la sola idea de que alguien que significaba tanto para él, cuyas esperanzas y sueños coincidían tanto con los suyos, pudiera ser asesinado por el mejor amigo al que ella había estado y lo observó impotente mientras caía en la oscuridad durante años, lo inquietó más de lo que jamás pudo. Admitir no era algo en lo que quisiera pensar. Sin embargo, cuando descubrí que, Pain era perfectamente capaz y estaba dispuesto a matarme, me di cuenta de algo, continuó Conan, misericordiosamente salvando a Naruto de sus pensamientos derrotistas, lo que estamos haciendo es peligroso, más que incluso ser shinobi. Nuestro deseo de paz solo se puede lograr cuando el sistema actual ha sido desmantelado y eso nos creará muchos enemigos. Con lo que estamos haciendo, cualquier bien podría ser el último día. Sus manos agarraron sus brazos y los tiró con cuidado para aflojar su agarre sobre ella se dio la vuelta lentamente hasta que estuvo frente a él los ojos ambar miraron cuidadosamente el expresivo azul y las manos de las bellezas de cabello azul se levantaron y tomaron suavemente el rostro de Naruto y no quiero morir con ningún remordimiento en mi vida. Naruto levantó una mano y agarró suavemente una de las de Conan, él llevó su mano a sus labios y besó su palma ninguno de nosotros va a morir. Prometo que pase lo que pase, te protegeré a ti y a todos los demás. Conan sonrió, pero negó con la cabeza no puedes garantizar eso. Naruto buscó sus ojos, su propio interrogatorio después de un momento preguntó, ¿Por qué me dices esto? Porque cuando cualquiera de los dos podría morir en cualquier momento, quiero asegurarme de vivir mi vida al máximo, le dijo, con una suave sonrisa en su rostro más importante aún, quiero mostrarle al hombre que amo que él significa el mundo para mí. Sus manos se movieron hacia adelante, sus dedos se deslizaron por su cabello mientras las propias manos de Naruto se posaban instintivamente en su cintura. Ella bajó su cabeza hasta que sus frentes y narices se tocaron su aliento caliente en sus labios hizo que Naruto se estremeciera. Si vivo en un mundo que puede matarme en cualquier momento, quiero entregarme por completo al hombre con el que elegí casarme para que ninguno de los dos viva arrepentido. Esa misma noche se entregaron mutuamente. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.